El polvo del desierto del Sahara se aproxima a las costas de Estados Unidos. Los meteorólogos advierten que a su paso por islas como Puerto Rico y Cuba, la calidad del aire ha llegado a niveles muy peligrosos. Víctor Silva tiene los detalles. Una enorme nube de polvo oscurece los cielos. Pequeñas partículas suspendidas en el aire llegan desde África a América, tal y como se muestra en las imágenes. En las próximas horas se espera que toquen los Estados Unidos. Pero en México, el polvo del Sahara ya pintó de gris el cielo azul de Cancún y esto causó conmoción entre la población. Yo cuando llegué pensé que estaba lloviendo, pero mira, es el polvo de lo que nos está afectando. Yo tengo 26 años en Cancún y nunca me había tocado ver este fenómeno. Las partículas de más de 2.5 micras arribaron a la península de Yucatán y el sureste mexicano. Se espera que la nube avance por el resto del país. Las autoridades de salud descartaron que las partículas afecten de forma grave a los humanos, pero exhortaron a tener precaución con los más vulnerables. Pueden incrementar la mortalidad en general en personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas. El polvo también cubrió La Habana y otras provincias de Cuba provocando un aumento en las temperaturas. Debemos de protegernos en lo que está el tiempo este aquí, que eso esperemos que pase pronto. En Puerto Rico la bruma redujo la visibilidad a la mitad. Según meteorólogos, la calidad del aire llegó a niveles peligrosos. Por eso recomiendan el uso de cubrebocas y gafas para protegerse. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Una tras otra. A cuidarnos. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos esta noche a las 11.35, 10.35 en el centro con más información. Tenga buenas noches. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.